hola muchachos terminó la travesía de el submarino chileno carrera que retorna a talcahuano después de haber desplegado o se desplegó a magallanes por estos días han ido rumores de que la posibilidad de que chile pueda comprar los submarinos clases colin frente al escorpene tengo valores que es muy importante saber cuánto valen estos bichos primero yo prefiero otro bicho nuevo cero kilómetros que la línea colins las razones son simples a la marina australiana la actualización de los colins que les va a durar de aquí el año 2040 le va a salir un monto anoten 6 billones de dólares por 6 submarinos es decir si se porque van a si se dieran de baja la australiano significa que un billón de dólares cuesta un bicho empezando si queremos actualizarlo empezando por la actualización porque son 6 y son 6 billones de dólares según fuentes australianas es decir compramos el bicho ¿sabe cuánto cuesta el bicho el año 2009? costaba la unidad 850 millones de dólares ¿cuánto cuesta un submarino escorpene 2022? 700 millones de dólares y esto se presentó hace poquito para argentina argentina y argentina le dijeron eso cuesta señores 700 millones de dólares cuánto cuesta un colin usado 850 millones cuánto cuesta actualizarlo un billón de dólares no lo digo yo en la fuente del ministerio de defensa australiana y por eso lo van a actualizar porque ellos quieren pasar con submarinos mayores discapacidades entonces cuando alguien me dice no siento sus maridos son buenos yo no discuto lo contrario el tema es el monto si hay que ser bien realista hay dinero claro que hay dinero está viendo recién la entrevista de borix 50 días de gobierno hablo de comprar tierras a los mapuche y ahí significa que dinero no hay dinero para comprar armas todo lo que se está comprando hoy día viene del gobierno anterior y la primera fuente está para que ustedes sepan esto de los 700 millones de dólares que cuesta un submarino clase escorpene la esto lo dio a conocer el fondo nacional para la defensa con def que es argentina ya ahí tienen una fuente el tema de la línea de los submarinos collins de la marina real australiana está el mismo ministerio de defensa de ese país ha hablado de la actualización de estos tipos submarinos monto total 6 millones de dólares actualizarlos imagínense que te lo dieran ya supongamos que lo puedes comprar a 400 millones de dólares pero tenéis que tener un billón de dólares para actualizarlo no tiene sentido en el mercado global otra investigación que estuvo haciendo está en la mantilla por un lado está por otro lado y la propuesta que le hizo la india chile en la famosa carta memorándum de que ellos pueden traspasar la licencia de isla india a chile y con la actualización es que ellos quieran o con lo que en el chile requiera ya es mejor comprar algo nuevo que algo usado yo sé quién mi amigo vulcan dio habló del submarino collins para la armada chile pero el monto que yo manejo que lo tengo a mi izquierda de mi pantalla la derecha de mi pantalla la verdad es cosa es monstruoso el valor chile necesita por lo menos cuatro submarinos los 209 barra 1400 que se han trasplazado son dos más dos que debería adquirir entre 700 millones y 8 50 usado no hay donde perderse más encima de la actualización y además por ejemplo la clase escorpión en chile ya los conoce hay varias propuestas que han nacido en el tiempo porque hay algunos youtubers que están recién comenzando esto para que no saben hay una así ha ido evolucionando y propuesta apareció por ahí luego las líneas de esa ap aprecio lo de navantía aparecieron unos británicos o sea se ha ido dando un programa en el tiempo de ciertas propuestas de submarinos ahora la australiana pero eso no significa que se haya comprado pero el valor me parece demasiado alto 850 millones por un submarino usado 700 millones por uno nuevo y ahí puede tener la característica que uno quiere y completito entonces a veces especular o nosotros podemos querer muchas cosas yo por ejemplo quiero misiles tomahawk para los submarinos o los buques de fragata yo quiero a chile el sistema rampaje para los f-16 también quiero sistema bramas para los sistemas de misiles largo alcance quiero también el sistema de rampaje el lora como sistema móvil de defensa de largo alcance yo puedo creer muchas cosas el problema que no hay el problema el dinero yo lo digo en forma irónica porque a veces la piensan que por decir las cosas se van a comprar yo sin usted me dan a elegir entre un submarino prefiero clase los ángeles genial son atómicos por supuesto y porque no porque no decir saltar a eso lo que quiere hacer brasil pero el problema es esto el dinero yo le estoy dando montos reales montos reales hay que ser súper aterrizado en esto fondés del monto real de los 700 millones de dólares que cuesta su marino clase escorpiones ahora chile cuando lo compró fue el primer país que los compró en ese tiempo y fue el primer país que los era una prueba totalmente nueva ya chile se jugó en ese concepto para adquirir estos tipos de submarinos ya chile jugó por eso por lo tanto muchos de estos materiales que hoy día la tiene la india la india tiene licencia lo que se conoce como licencia abierta chile perdón la india puede hacer lo que ellos quieran con los submarinos es decir a su propio antojo pueden actualizar lo pueden corregir lo pueden aplicar los sistemas pueden incorporar otros sistemas que ellos quieran hacer en resumidas cuentas pueden hacer lo que ellos quieran pero algunos si le puede gustar estos submarinos collins pero la verdad las cosas que sea realista o sea tendría que ser a muy bajo costo porque el proceso de actualización que dijo la armada de australia de los 6 billones de dólares la verdad la cosa es muy alto entonces tener cuidado muchas veces de decir ok me parece bien o no me parece mal por ejemplo cuando el 16 de marzo cuando chile adquirió los escorpiones gastó 800 millones de dólares en esa época y ahora según el fondo que es el fondo de argentina dice que vale 700 millones cada uno y porque no tengo creerlo argentino y los argentinos también andan buscando submarinos porque no lo puedo creer a la real armada australiana de los 850 millones porque no lo puedo creer así que creo que pero el problema de los australianos que hay que actualizarlo y esa actualización es costoso yo me quiero quear con las palabras del almirante la armada nosotros no podemos seguir comprando materiales antiguos la razón son simples los años pasan se gasta el material y el mantenimiento se va va subiendo de costo y eso no puede seguir sucediendo la armada de chile le creo a mi almirante la armada cuando plantea eso me plantea de esa parte de ese concepto de que hoy día se debe especializar especialmente en temas de poder adquirir materiales nuevos proyectos fragatas 2031 lpd barcazas reemplazos de alquiler esos son proyectos nuevos son proyectos que tuve el placer de verlo cuando se hizo el corte de plancha así que pensar en submarinos de ese tipo no me parece creo que estamos bien con la línea escorpiones unGetario Un abrazo día día